¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes pudieron ver cuál era el barril de dinamita? Espero que sí porque yo no Como verán no resulte tan fan de este juego No me parece un juego bueno ¿Cuáles son? ¿Dónde están los? A ver, esos serán ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Wee! Ah, sí Al parecer hay Hay barriles de dinamita dentro de las tabernas porque chile a tu madre Este juego, yo sí, sí, lo estoy jugando todavía Lo seguiré jugando por lo menos hasta que me canse o me O me termine de cansar Ya que no es así que veía Muy divertido ni tampoco está Bien hecho Lo cual no sería un problema si Si todas esas Si todo ese tipo de detalles No causara que la experiencia se volviera Sustrante En serio, no tengo idea de que estaban pensando cuando perdonaron esta cosa Pero bueno, como dije, pues yo decidí seguirle Por lo menos hasta que mi paciencia se agote Que no es mucha Entonces Sí, ahí está Bueno Caray, Omnibus Tú sí que sabes servir un trago No es lo que da antiguo oeste Juego libre versus y bus barril No me imagino esto en versus Pero bueno Gestión de bajos vacunos Esta misión es la leche Pete el vaquero Hombre, hola, Omnibus ¿Qué? El abuelo necesita trasladar las vacas a un nuevo recinto ¿Te importaría pastorearlas hasta allí? Con aquellas cinco ocasiones al final del día El abuelo estará contento Me imagino que sí El punto es evitar que choquen O lo que sea No hay paso por ahí ¿Por qué? Dios mío Ok, esa ruta no se Yo me acabaría de decir que el juego no se Pero bueno ¿Cómo? Este es un juego de demasiados intentos Uf, ok Yo creo que no le salió Ahí están Ocho vacas Bueno, siete Máganse todos Sanes y salvas Gracias por la ayuda, Omnibus Bueno, once Ah, bueno Ah, café Creo que eso va a sonar muy fuerte en el micrófono Así es que voy a editarlo La seguridad es clave Protege a nuestras vacas Hombre de la montaña Omnibus He dejado una trampa para osos en una meseta lejana Podrías llevártela de allí para que no haya ningún incidente El camino al lugar de mi trampa secreta es peligroso Ah ¿Qué diablos? Al parecer este puede saltar Esto no va a terminar bien Uy 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 No, 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 no Uy Ah Ok, entonces si me voy por el centro se va de un lado Si me voy a una esquina empieza a girar más rápido el puente Supongo que lo ideal es ir brincando en el puente para que no se mueva Ahí es Para que se mueva lo menos posible ¿Qué? ¿Está saliendo? Uy No voy a caer en el puente ¿Por qué no? Uy, Dios mío Uy Ah 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 Ok, me imagino saliendo así Ah Ah ¿Por qué diablos? Ah No Ah Esta cosa iba acelerando o soy yo Ah Bueno Creo que es inevitable en cuanto se encuentre se empieza a la vez Uy, ay, ay Madre Y valió bien cabrón Yo no recuerdo ni por dónde pasa esa parte Realmente no sé si en el video de estar jugando esto Como que me chile la gripa o algo así Pues no estoy en la mejor condición ni en la mejor disposición Y luego este juego que está bastante culero pues Bueno Entiendo que alguien lo quiera o pueda ver como un troll game de esos gestos Es nada más para que un youtuber haga corajes y eso Normalmente eso funciona nada más Si es un youtuber que tenga expresiones faciales y exageradas Y Ah No puedo decir caerle por la parte de atrás a un barril de explosivo Haría que te lleve Por el final del nivel Haría bien Uy Ahí está Uff Ya estás por la ayuda, Omnibus Ahora dormiré como un tronco sabiendo que nadie se le da daño con la trampa para osos ¡Ah no más! El primer oro que obtengo ¿Dónde está mi botón? Aquí está Busback La verdad no he visto para qué sirve desbloquear los demás buses Asalta el tren Chuchu Bandida La bandida más rara que he visto ¿Cómo andamos Omnibus? Me alegro de que te apuntes a este golpe Hay que ser rápidos para asaltar el tren Consigue 16 monedas de oro antes de que pase por la última meseta y nos largamos Bien 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 ¿Eso tuvo propósito? O sea Y muere No entiendo cuál es el... ¿Cómo tiene que ser esto? No lo entiendo Estaría padre si pudiera jugar el lugar... ¿Qué diablos fue eso? No sé si es cosa del bus, pero siento que rebota demasiado Uy Y otra media hora para volver a dar vueltas y no se vuelve a pararse Entiendo que el juego está diseñado para exactamente... Que hagas como... Oh Dios Como coraje si no puedas controlarlo bien y lo que quieras Pero yo siento que hay un límite O sea, hay de plano situaciones en las que hagas lo que hagas Vas a morir o... O que simplemente no puedes recuperar el control del auto Entonces... Y muchas veces son inevitables, entonces no... No sé Como ahí Te podrían decir que la idea es que muevas la palanca en la dirección correcta Para recuperar el control del carro, pero... Muchas veces no sirve O pasa eso No digo que no sea posible, digo que no es divertido de intentarse Wow Quizás se lo haga al revés O quizás se chinga tu madre, ¿no? Eso no va a acabar bien Bueno, ¿quién lo diría? Terminó bien hoy Wow No sé qué explotó Bueno, al menos ya tenía un fliego de monedas, así que vamos a ver si puedo hacer algo en esta vida ¿Qué pasa? 15, me falta una Ahí está Ahí está Toma ya, Omnibus Nunca había visto tanto oro junto Con esa fortuna puedo montar una granja en la luna Seguramente eso va a regresar a morderme el trasero después Bueno Tengo que poner el café con más cuidado Entonces, muchas gracias Esto fue otro episodio de Omnibus, creo que ya es el quinto No recuerdo Pero bueno Nos vemos, yo soy Rehan Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!